Gracias. 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 Indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso debes estar en paz con Dios cualquiera que sea tu idea de él. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones. Conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa penalidades y sueños fallidos. el mundo es todavía hermoso sé cauto esfuérzate por ser feliz buenos días a todos nuestros buenos amigos que ya están aquí en la cintería de un café con la tercera Walter buenos días como está usted salude a nuestra programación buenos días señor ya estamos aquí listos como todos los sábados con la venia del altísimo para decirles a ustedes nuestros pensamientos nuestra manera de enfocar la sociedad en que vivimos los jubilados no solo los jubilados sino los hombres ya de tercera y cuarta edad los añosos como digo yo para decirles pues qué sentimos qué deseamos qué pensamos entonces señor director yo le había pedido de favor pues que pusiera una cancioncita pero bueno ya me tomó usted en el camino y le voy a contar algunas cosas a ver hay un señor se llama Lenín Toledo ¿verdad? Lenín Toledo el señor Lenín Toledo quiere agruparse con nosotros quiere juntarse a nosotros don Lenín señor Lenín Toledo mándenos por un whatsapp o por una un ¿cómo se llama? pues cuando uno manda mensaje por chat mensaje ¿verdad? por el chat al número 0982438630 0982438630 para que nosotros nos pongamos en contacto con usted y tengamos pues una interview e ingresarlo juntarlo a nuestras inquietudes así que ya sabe señor Lenín Toledo repito mándenos un mensaje o un whatsapp al 0982438630 y gustoso los vamos a atender Tomás el día de ayer una cosa sumamente buena ¿no? importantísima interesante y todas aquellas cosas que podamos nosotros poner de relieve en esto que nos sucedió el día de ayer fíjense ustedes que el comité ejecutivo del grupo renovación estamos haciendo campaña para llegar a manejar la institución Publio Antonio Falconipas Miño desjubilados y pensionistas de la provincia del Guayas entonces esas personas estuvieron aquí y hubo pues intervenciones maravillosas así señor sin exagerar maravillosas y entonces el abogado César buenos días Andrés que incorpora a nuestro trabajo Andrés Cuello que es parte del comité ejecutivo entonces estaba César César Proesmilo Gintón Moreira se mandó una explicación brillante maciza categórica y contundente en nuestro plan de trabajo lo analizó porque usted sabe que tampoco en un plan en una ley en una conceptualización no puede usted poner demasiado sino la esencia pero aún así hay cosas que se quedan a nivel de constructo verdad o sea son conceptos en construcción y César los analizó César los puso de relieve entonces eso es sumamente importante porque como vamos a convencerlos a los señores que le estamos pidiendo nuestro voto diciéndole lo que vamos a hacer y entonces hubieron también otras cuestiones importantes ah pero es que aquí me estoy olvidando de algo las cosas no salen porque sí pues Andrés César es catedrático de la Armada Nacional y que está dando siempre cursos a los grumetes a los suboficiales y también a los oficiales hacia arriba ¿verdad? no sé muy bien la la categoría que tiene cada uno de ustedes cada uno de estos caballeros porque uno ha estado en el ejército y yo sí sé porque es un sargento primero sargento segundo su oficial subteniente teniente capitán pero por acá pues no sé mucho en todo caso quiero poner esto de relieve porque las cosas no es por inspiración y César además es abogado en el ejercicio libre de su profesión César Flores Milo Clinton Moreira pero yo quiero darle el paso también aquí a mi compañero que ha llegado para acompañarnos este día porque este día vamos a tener un análisis también profundo ¿mande usted? parte 2 usted que sabe bien pues póngame aquí el telepronte porque si no yo no no además que usted tiene la cabeza bien despejada entonces se puede acordar mejor la cosa comenzamos por el saludo mira si es que tienes prendido el micrófono ahí está ahí está ya está bien saluda muchas gracias este es un programa que se llama Un Café con la Tercera así es yo les agradezco por la invitación y un saludo muy fraterno a todos los que están en la sintonía de esta programación que sé que viene semana a semana tratando de orientar y conversando con todos los amigos que siempre están en sintonía acá estamos para dar nuestro nuestra opinión nuestra voz de las cosas que están sucediendo con la Tercera Edad entonces estoy asistiendo a una invitación del compañero Walter Rosero futuro presidente de la Público Falconipas Minho gracias compañero bueno entonces tú me vas ayudando también a recordar cosas que se escapan estoy hablando de lo que sucedió el día de ayer de esa reunión muy importante muy señera que nos dice mucho del equipo de trabajo del cual somos parte y te quiero decir que no es la primera vez que nos reunimos la primera vez que nos reunimos fue en la sala pues aquí del compañero Tomás Maximiliano Andino Rodríguez que nos presta sus instalaciones su casa su tiempo todo lo da por este programa y fue una reunión ya estoy hablando yo también medio lengua mucha una reunión de integración esa no salió al aire pero esta la de ayer que salió al aire y que la vamos a repetir de tal manera que sea un proceso continuo de las cosas que hacemos y entonces le decía yo después de poner de relieve la intervención de César Flores Milo Hinton Moreira les decía yo que también hubieron cosas importantes figúrate tú Andrés estuvo entre nosotros una dama las mujeres no quieren integrarse a estos equipos de trabajo porque temen porque dicen que nosotros somos peleoneros pero esa dama estuvo aquí dando ejemplo y además ella será voceadora de lo que ha visto y lo que ha escuchado tomando en consideración de que tu esposo estaba está en el hecho del dolor espero que ya se haya recuperado más le estaban colocando un suero por una dolencia que tiene pues en su cuerpo y entonces además este estoy hablando de María Asunción Ramos Estrada se mandó dos intervenciones que a mí me dejó boca abierta tiene lo suyo sabe expresarse sabe poner en relieve las cosas que ella cree en este asunto en que estamos nosotros imbuidos este Andrés así es efectivamente si yo yo estoy gratamente complacido de ver que los compañeros que están acá en este grupo son personas que han estado prácticamente escondidos dentro de la institución pero no por falta de capacidad sino porque no han querido incluirse de repente en estos problemas que ha habido la institución ha tenido serios problemas sin embargo ahora estamos en esta cruzada que queremos sacar adelante la institución para evitar que nuestros esfuerzos de tantos años de haber aportado la institución se desvanezcan entonces queremos nosotros y precisamente esa es la llamada que se le hace a los compañeros que son afiliados a la institución para que ellos den el voto precisamente por la mejora de la organización porque estamos bien caídos y entonces queremos nosotros sacarla adelante pero sin el voto de los compañeros va a ser imposible nosotros necesitamos fortalecer la institución para que defienda los derechos de los jubilados por eso ayer yo hice un llamado no solamente a los jubilados no solamente a los de la tercera edad sino también a los trabajadores activos que es fundamental que ellos reaccionen ante los atropellos que se hacen a los jubilados porque ellos van para allá también y cuando ellos lleguen a lo mejor no va a existir ni seguro social así como estamos entonces por eso es importante la participación masiva de todos los afiliados activos y los que no son afiliados a nuestra organización que también fortalezcan esta lucha que hemos emprendido de Walter mira que tú en tu exposición de este momento acabas de decir una cuestión importante esta es una cruzada hay gente que quiere enseguida descalificar las acciones que estamos haciendo no es político y además que la política es mala ya tendremos tiempo de analizar este término que se usa para descalificar a las personas una cruzada ¿cuál es el objetivo? salvar a la institución de jubilados y pensionistas del Guaya Julio Antonio Falconi Pazmiño en eso nos encontramos y yo les digo ayer mis compañeros dicen porque yo soy el líder no me molesta me gusta yo soy un ser humano me gusta que me que me relieven también que me den lisonja pero yo lo que estoy haciendo mi estimado Andrés es amalgamarlos a ustedes hacerles notar que ustedes tienen mucho hilo en el carrete que se fijen que hagan un inventario de sus posibilidades y de que no nos arrumemos por ahí ah no hay unión no hay con quien trabajar pero vamos pues juntándose unos a otros llegamos a un grupo como este por ejemplo yo invito que vengan a escuchar lo que decimos a escuchar lo que hacemos y a lo mejor se quedan pues porque coincide nuestra filosofía de trabajo con los pensamientos de ellos pues el señor el señor Lenín Lenín ¿verdad? Lenín Toledo un caballero que nos llamó ayer que quiere integrarse a nosotros está bien ya le he dado mi número de teléfono y se lo repito nuevamente para que nos llame al 0982438630 que nos mande un mensaje o por whatsapp nos envíe su número de teléfono y nosotros vamos a tomar contacto con él y así cualquier persona que tenga una inquietud que sea válida para nosotros permítame enviar unos saludos Walter saludos a Jesús Cárdenas Hesunay el destino que le decíamos del fútbol ecuatoriano a Wilson Segura Sánchez que está viendo ya esta programación saludos Jesús desde aquí desde un café con la tercera saludos al Hesunay Cárdenas el Hesunay goleador goleador señor destacado y ahora es profesor de educación física y creo que también enseña de la escuela de fútbol del liceo cristiano de Guayaquil de la escuela de fútbol del liceo cristiano de Guayaquil enseña sus habilidades usted sabe que esto del fútbol es una cuestión pegajosa permítame otros saludos saludos para Cecilia Rodríguez Obregón que ya está en la sintonía quien nos manda que está ya aquí lista y escuchando y a participar en un café con la tercera bueno participe retroalimente nos también con sus pensamientos doña Cecilia y seguíamos en este análisis porque yo te digo también Andrés que ya estás integrado que nosotros tenemos en este programa que se llama un café con la tercera todos los sábados un segmento que este programa se llama 30 minutos con la Publio Falconi y Pazmín y entonces fíjate cuando José es que se desborda cuando habla habló ayer como yo le digo hablaste breve bueno y sustancioso siempre nosotros estamos pensando que José pues que es un torrente se escape y se salga del cauce y no solo José y Vicente Vicente Guerrero que es un guerrero de muchas luchas de este tipo y que tiene grado de amistad con usted así es tú lo conoces también como trabajador activo así es yo tengo buenas referencias de él porque fue un un activo sindicalista y sabe mucho de estas situaciones de organizaciones sindicales y todo acá es diferente es un gremio pero igual la lucha es la que tiene que salir a flor en este momento cuando necesitamos de compañeros que no como tú acabas de decir no se arrumen porque el hecho de tener la tercera edad no significa que uno tiene que arrumarse que uno tiene que apartarse que uno tiene que marginarse a un mueble a una hamaca no tenemos que ser activos tener aspiraciones los sueños no pueden morir cuando uno se jubila no los sueños tienen que seguir para que uno tenga actividad para que uno tenga esa frescura permanente en su cuerpo siga viviendo y la única forma de vivir es participar así de esta manera en las luchas en los reclamos en lo que sea pero estar activos permanentemente bueno te digo una cosa que tú acabas de tocar bueno antes de todo yo quiero presentarlo a este caballero que tengo a mi izquierda quiero que me digas tus dos nombres y tus dos apellidos yo soy Andrés Vicente Cuello Arce Andrés Vicente Cuello Arce ustedes lo ven que se expide también frente al micrófono es que él tiene experiencia de radiodifusor pues y fíjense usted toda esta riqueza de todas estas personas que estamos amalgamándonos tiene que dar como resultado un triunfo que luego lo vamos a redituar en los compañeros que tienen que confiar en nosotros quizás mucha gente desconfía porque tanta gente que les ha fallado así es así es así es verdad pero pero tengan por aquí vino Carlitos Luna un pastor y dice que hay un remanente de fe aquí hay un remanente de experiencia también de fe y también de buena fe de que vamos a somos siquiera el último el último atajo la última esperanza de que nosotros vamos a hacer un trabajo no cualquiera un trabajo brillante yo considero que ya se está haciendo el trabajo discúlpenme que desde ayer le vivo haciendo una corrección el llamar a la conciencia ya es un trabajo que se está ya permanentemente dando para ese la consecución de ese cambio que se necesita hoy ya hemos dicho desde un tiempo atrás este cambio que ustedes proponen para la Puglio Falconi se está dando al momento que se toma decisiones para ese cambio hay que ejecutarlo el cambio comenzó con las personas que tienen conciencia y que se dan cuenta que esto no puede más bueno señor director le agradezco mucho la corrección y por eso este grupo se llama renovación y quizás le falta renovar en mi cerebro en que estamos actuando ya en el presente para mejorar las cosas y le agradezco mucho ayer también me hizo las correcciones correspondientes bueno un momentito Cecilia Rodríguez Obregón dice saludos a todos los panelistas no los conozco personalmente no conozco personalmente a don Lenín pero coincidimos en nuestros pensamientos y linda política sería un gran aporte al programa de ustedes gracias Cecilia por esa forma de como también ya Lenín tiene sus fans si a ver Tomás cuando yo les pido y usted pide a la radio audiencia a los a los youtubers pero y los del facebook como si dice usted no me ha inventado todavía la palabra bueno los facebook a las personas que nos distingue con su sintonía que nos retroalimente con su pensamiento es verdad porque porque una cosa es la visión de Andrés Andrés Vicente me dice que Andrés Vicente de Tomás Maximiliano y de este servidor de ustedes y otra cosa es que se amplía el espectro del pensamiento y del mirar pues y entonces intervienen y nos dan pues mucho más quehaceres y mucho más virtudes y mucho más mirares profundos bueno porque tener un un pensamiento un macro pensamiento en lugar de tener un micro pensamiento tener una macro visión en lugar de tener una micro visión ya estamos cambiando entonces el panorama del quehacer y le agradecemos mucho a la señora que nos ha dado su doña Cecilia Rodríguez Obregón doña Cecilia Rodríguez Obregón pero también mencionó a otra persona dijo Luz Cárdenas estuvo ya en la sintonía Lenín Toledo Lenín Toledo Don Lenín usted está ya resonando en nuestros micrófonos y póngase en contacto con nosotros que nosotros le daremos la bienvenida y yo sigo destacando pues porque no es que se hizo o que sigue Carlos Enrique Sellán Tomalá y su voz de cantante Néstor no Carlos ah no discúlpenme Néstor Enrique discúlpame Néstor algo está pasando con Néstor yo me olvido el apellido del nombre no será que el codo ha de ser muy fuerte Néstor Enrique Sellán Tomalá pero canta muy bien quien lo va a discutir pero tiene otras virtudes por Tomás yo lo veo que es muy diplomático y ha habido intervenciones cuando nosotros nos reunimos que los invitamos a ir a nuestras reuniones de comité ejecutivo los sábados no los jueves de 10 a 12 del día en el sindicato nacional de músicos en la calle Lorenzo de Garaycoa yo digo Santa Elena y bueno Lorenzo de Garaycoa dicen entre 10 de agosto y Ballén frente a lo que llama pues Néstor el Mall City el Central Mall o sea la plaza central bueno y entonces yo digo tiene pues dotes de diplomático pues de embajador de hombre que suaviza las cosas y eso lo vamos a usar pues no ese don que tiene este caballero ya lo está poniendo de relieve y tenemos que también usar por eso digo yo Andrés Vicente cuando miramos las posibilidades pues cuántas posibilidades tengo cuántas alternativas tengo para hacer una cosa tenemos pues el asunto es echar a andar ¿no? claro y Néstor también tiene mucha experiencia también en lo gremial porque también ha sido dirigente de gremio entonces es importante que todas esas experiencias se vayan acumulando para en el determinado momento utilizarlas para el bien de la institución porque eso es lo que se persigue tenemos a compañero Jorge Guevara que también ha sido un dirigente sindical o sea hay gente de mucha experiencia manejando grupos y todos están con la misma mentalidad que es sacar adelante a la organización a la que pertenecemos sí este Andrés Andrés Vicente y tú te refieres a Jorge y yo doy fe de lo que dice porque Jorge ha estado conmigo en muchas actuaciones y aquí llega con nosotros pues nada más ni nada menos con don César por el esmilo Hinton Moreira entre la cancha por favor siéntese ocupe su puesto usted no ha escuchado que hicimos una exaltación de su intervención del día de ayer y si no escuchó pues se lo repito usted hizo una intervención brillante hizo un análisis profundo macizo categórico contundente de lo que es nuestro plan de trabajo y yo le decía pues que eso tampoco sale porque si pues no es que usted es catedrático pues entonces como no va a poder analizar incluso dije que hay cosas que uno de repente ya está con la cabeza llena y no escribe correctamente hay cosas que son constructos o sea son pensamientos en construcción me permite nuevamente Jesús Cárdenas nos manda saludos a usted Walter dice que espera estar un día nuevamente acá en nuestra programación bueno espero que no sean muy tarde que venga aquí a decirnos su manera de pensar que además es bastante clara uno piensa que los futbolistas pues no son muy bien formados no hablan muy bien pero con Don Hecho es al revés un hombre de un claro pensamiento analítico y entonces estaba hablando yo de usted César César Flores Milo Hinton Moreira de que además de hacer ese análisis brillante que hizo para que muchos de nosotros podamos también vender esas ideas porque para vender un producto que se necesita conocer el producto sino cómo va a vender lo que usted no conoce hacerse cargo de él y por ahí le pone pues usted toda su adrenalina cuando está hablando y yo les estaba diciendo también que usted es un abogado en el ejercicio libre de su profesión bueno Walter le están reclamando un saludo usted la persona de todos los sábados la persona de todos los sábados son algunas a ver dueña de la alcaza la manda más la general del general pues ya ustedes me hacen hasta colonia me pongo tan nervioso bueno a doña genoveva norberta cárdenas cabernaro la jefa del jefe y ya para qué voy a decir más ahí pues lo que ella dice hay que hacerlo y que cumple y que cumple o sea como son las órdenes militares usted hace el viserazo y listo a cumplir entonces bueno césar estoy haciendo un resumen perdona Mery Ruiz también dice hola buenas buenos días saludos a Mery Ruiz que está ya en la sintonía de aquí un café con la tercera doña Mery le damos la bienvenida porque que yo recuerde aunque claro el señor director tiene la cabeza despejada ¿no? yo primera vez que usted se manifiesta con nosotros y espero que se siga manifestando y nos siga escuchando y nos retroalimente también con sus pensamientos entonces continúo César para hacerte un resumen breve estaba diciendo yo que aquí este caballero que tengo a mi izquierda que se llama Andrés Vicente despide con facilidad frente al micrófono pero es que él ha sido radiodifusor pues entonces todas esas experiencias toda esa riqueza que está contenida en todos nosotros tenemos que ponerla de manifiesto y al servicio de nuestros compañeros César te doy el paso para que saludes a la radio buenos días este radio escucha y este este televidentes estamos saliendo en línea a través del youtube y el facebook quiero agradecerte este walter por la en cuanto la exaltación el reconocimiento las cualidades que tiene una persona cuando uno está en un micrófono quiero recordarte que el abogado además de que tiene que ser un hombre muy con una facilidad de palabra en el ámbito jurídico hay abogados que también son cortos otros profesionales son muy amplios en la misma expresión del parnazo y a la vez yo también soy docente de la armada del ecuador imparto la materia de derechos humanos a los niveles 1 2 y 3 que es una materia importantísima que va cogido de la mano con todas las disciplinas científicas en el mundo científico por lo tanto tengo que ser explícito para que la gente me entienda o mi mensaje llegue en una forma clara y precisa no utilizo un léxico rebuscado porque realmente estaría cayendo en un error graso graso de que hay un segmento limitado que me va a entender lo que yo estoy diciendo te agradezco el tu reconocimiento y en realidad me hace y me pone en una situación que día a día tendré que ser mucho mejor el día anterior y que las intervenciones que vamos teniendo en esta radio y televisión en Lima para continuar nosotros íbamos a tratar un tema muy importante que realmente no se toca en las emisoras ni las televisiones del país y del mundo el estado la sociedad organizada mediante el trato digno a los adultos mayores es un tema muy importante hay que analizarlo de algunas perspectivas desde el punto humanístico del aspecto social del aspecto jurídico de la cuestión del entorno que le rodea ese grupo de adultos mayores en el país en América y en el mundo si César te interrumpo un momentito y ya veo que vienes armadísimo hasta los dientes cuando tú hablas de que hay que ser claro sencillo en la palabra tú me haces acordar alguna vez fui estudiante alguna vez fui último modelo también yo estudiaba en el colegio Alberto Botati en las noches y ahí me encontré yo con el poeta Cristóbal Garcés Larrea y que explicaba él literatura y entonces nos hacía énfasis en lo que tú acabas de decir para qué estar buscando palabras rebuscadas y este hombre tenía un léxico tremendo entonces nos daba la clase decía solo escuchen y después antes de terminar dice a ver anoten el concepto de lo que hemos estado hablando en 10 líneas resumía todo lo que nos había dicho en 45 minutos entonces claro pero eso no lo hace cualquiera sino el que sabe entonces aquí viene la otra parte verdad y voy a saludar a doña Erika Murillo que cualquier momento se hace presente y pide que que la salude como está usted él bien y entonces seguimos en esto pero yo te interrumpía es porque estaba hablando de la intervención de cada uno de nuestros compañeros y estaba hablando pues de ya había hablado de José de Asunción de Vicente estaba hablando ya había hablado también y también aquí de Andrés Vicente y también en un momento determinado pues que yo siempre lo molesto de Bendito de Benito 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 Holguín Montiel y también estaba hablando yo de Néstor que aparte de cantar muy bien quien lo va a dudar tiene sus dotes de diplomático oye que eso vamos a tener que usar pues él y sus dotes cuando tengamos momentos álgidos en nuestra en nuestro trabajo verdad que eso siempre va a pasar y entonces y también hay una situación dentro de un momento se ha de presentar aquí John John Vascones Herraes y por qué ese joven estaba aquí si todos somos viejos no señor acaso los viejos vivimos en aislados de la sociedad tenemos que justamente integrarnos pues a esa sociedad Néstor y también Néstor estoy hablando más ya me está fallando también la cesera Andrés y César porque ayer hicimos una insinuación muy fuerte en el sentido de que por qué nuestra institución la público Antonio Falconi Pazmiño solamente tiene que ser de varones cuando hay muchísimas mujeres cuando nosotros los viejos varones y mujeres vivimos en una sociedad y en esa sociedad hay de todo tipo de edades y hay que integrarnos a eso y hay que hacerlos integrar a nosotros no decir no esos viejos de allá lo único que hacen es pelear no señor debemos integrarnos completamente allí termino lo que sucedió ayer que no será la última vez porque además esta es la segunda vez lo anunciaremos para que tenga mayor cantidad de personas que nos escuchen 195 personas nos han visto nos han visto ¿no? porque una cosa es que timbren y luego se quiten de la sintonía ¿dónde podríamos nosotros reunir 195 personas? en este tipo de trabajo ¿verdad? difícil ¿verdad? entonces vamos a continuar para seguirles diciendo que seguimos haciendo bueno señor director ¿tiene alguna cancioncito usted? creo que debemos comenzar dándole análisis a la a la a la problemática y no nos vamos con una canción ¿correcto? bueno don César como decía Bolívar le decía a sus tropas tuya es la fuerza y el valor es vuestro vuestro será la César una pregunta muy directa de acuerdo a usted lo que ha leído el artículo 35 al 38 de la ley de protección de derechos y donde se ve inmersa a partir del 36 al 38 una gran cantidad ese mejor dicho del articulado y en el último el final tiene una gran cantidad de demandas de atención hacia el adulto mayor en esa complejidad hay cosas que el estado está cumpliendo para con el adulto mayor es una pregunta como jubilado y como abogado para con usted César ok muchas gracias señor Andino Tomás en realidad la constitución dice en forma taxativa desde el artículo 36 37 38 la atención preferente especializada hacia el adulto mayor la entrega de fármacos porque son fármacos si hay adultos mayores con enfermedades catastróficas tienen que dársela en una forma inmediata producto de que su situación económica o su pensión muy baja no le permite adquirir en la farmacia ese fármaco y por otra en los pasajes aéreos los pasajes terrestres en la ciudad la movilidad que él tenga dentro de la ciudad o dentro del cantón o provincia siempre es una tarifa diferenciada usted va al aeropuerto pagará el 50% con la presentación de su cédula y va usted en la metrovía tendrá que insertar su su tarjeta electrónica para que usted pague un pasaje de 15 centavos por la tercera edad entonces en algunos rubros el estado y los gobiernos seccionales están cumpliendo cierta parte de lo que le asiste el derecho a los adultos mayores también en cuanto a los predios urbanos paga solamente el 50% del valor que sale por contribución de año a año que se paga una pregunta disculpa que le interrumpa a César si sabe que los costes notariales también tienen su no tienen algo ahí y los costes notariales no hay costes notariales cuando viene la presentación del adulto mayor Walter pagó 25 dólares por notarial algún tipo de situaciones por desconocimiento de la ley ¿qué opina? Bueno algunos pero ya falta de eso de una cuestión prueba del notario porque está consciente que el adulto mayor no 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 debe pagar ningún centavo incluso cuando usted va a hacer un reconocimiento de firma a notarizar un documento para un trámite en una institución pública debe ser cero costo por consiguiente este a veces el desconocimiento de ciertos adultos mayores incurre en el error cuando incluso cuando uno va a vender o a comprar un bien inmueble también está sujeto a ciertos beneficios que se refiere a lo que es pluvialía y alcabala pero ahí vienes tú ahí hablas de la probidad tú ¿no? aquí con estoy dirigiéndome también cuando tú estabas hablando nos miramos entre los dos está bien pues yo no sé de la ley pero el señor notario sí sabe porque generalmente son abogados y tienen que estar al día tiene que ser que sus elementos que elaboran en esa notaría tienen que ser gente prueba porque no pueden desconeciendo la ley adulto mayor le van a cobrar un valor cuando le pueda averiguar y va a reclamar y decir ya señor ya facturamos y esto no no podemos devolver claro ya está facturado y lagarto que está ya no vomita yo le voy a decir algo yo escuché una controversia en un colectivo que me subí que le dice el señor yo tengo que pagar 15 centavos porque soy una persona de la tercera edad y el chofer le dice usted tiene que tener una credencial a la tercera edad ¿cómo puede tener una credencial pero si lo está viendo que es un anciano no lo quiere cobrar y así sucede en algunas oficinas públicas también en la empresa eléctrica sí sí entonces no no los de la empresa no te descuentan nada no entonces todas esas cosas incluso se ha degenerado también la tensión por decir en los bancos donde uno va y resulta que dice hay una fila para la tercera edad y es la fila que menos atienden es la fila que se muere de cansancio la persona y no lo atienden entonces no hay la preferencia realmente en la práctica está escrito en la ley estamos de acuerdo pero el como decir el anciano tiene que reclamar tiene que hacer valer sus derechos porque de lo contrario lo pisotean o sea no hay realmente esa prestancia del servicio hacia el adulto mayor entonces esas inobservancias son las que hacen que mucha gente a veces a lo mejor se mete en otra fila para no estar siendo marginado Walter no aquí César es el que estaba explicando y nosotros lo estamos interrumpiendo no sino que te estamos interrogando para que tu explicación sea más amplia a lo mejor dale la pregunta la pregunta es que hacer en este proceso porque hay cosas que habla César con respecto y lo planteo siempre en el pasar de los días y la paradoja está allí la organización mundial de la salud se dice que la atención en el adulto mayor es prioritario no es prioritario la constitución a eso es lo que vamos y muchos actores sociales médicos en el proceso de atención de emergencia el adulto mayor queda rechazado donde queda la constitución ante una ley o una o una normativa protocolaria de la organización unión de la salud y de la organización panamericana de la salud porque a los médicos le obligan manejar el protocolo y entonces qué hacer ante esa paradoja porque el médico puede ser acosado de negligencia médica de no atender a un adulto mayor y puede ser preso por el asunto del juicio hacia a una mala prácticamente la pregunta es en esta paradoja como abogado cuál sería la situación para el médico porque está el médico y el adulto mayor y también una normativa internacional de atención ok muchas gracias en cuanto a tu pregunta te cuento que yo tuve una experiencia en el dispensario de la Valdivia y te voy a decir con nombres y apellidos porque lo denuncié en la defensoría del pueblo se llama el doctor Higo Loro medicina interna de la dispensaria de la Valdivia y prácticamente yo llegué atrasado con unos 3-4 minutos por la movilidad porque estaba en el norte de la ciudad y le dije a la señorita que le haga ver pero me dejó al último después de atender 25 pacientes le dije pues cuando ya tuve que me dio la atención le digo usted me está violando mi derecho y lo voy a denunciar en la defensoría del pueblo como la defensoría del pueblo no judicializas los actos de denuncia simplemente lo llama para que entre como un asunto de reflexión que vea que está vulnerando los derechos de ese adulto mayor eso como una cuestión de que estoy haciendo una situación de retroalimentación en esa parte o un regreso para cumplir en la normativa de atención a los usuarios se dice siempre que tiene que estar 45 minutos antes cuando el call center le llama 45 minutos antes la posibilidad de no atención en ese proceso se da porque hay otros que están recibiendo esa atención en el proceso de reflexión yo creo que si el médico te atendió buscó siempre el espacio probable de atender estoy hablando que diga como médico en atención y eso es lo que a veces el ser humano el usuario no lo comprende y entonces ahora yo hice una regular a tus palabras en función de atiendo personas cuando hay una normativa que te dice 45 minutos antes de estar en el lugar para tercer atendido porque eso le da posibilidad al médico a atender si no tiene espacio a atender inmediatamente a esa persona ¿qué? a 45 hay personas que llegan 30 minutos antes y vienen a gritar para que los atiendan tampoco es eso es un proceso que hay que detenerlo y hay que hacerle comprenderlo y den el lector electrónico para la atención del lector sí señor entonces ese proceso yo te lo entiendo pero que a la final el médico hizo un proceso de ir pasando los tiempos de las personas que estén agendadas a su tiempo ¿qué les pasa digamos? pero al último ya lamentablemente hay una normativa hay quienes que atender a tus usuarios de acuerdo a la hora que esté ese es el problema de tener 25 28 personas atendiendo y no te dan ni siquiera el tiempo necesario para atenderte con excelencia y calidad y hace un buen diagnóstico entonces no se hace un buen diagnóstico porque la presión a la atención no es la propiedad 12 minutos para decir hey ni siquiera te miras a la cara entonces la situación no se da eso no es cuestión de los méritos sino la normativa de producción de las instituciones bien gracias Tomás y te quiero refrescar algo más como decía usted médico me atendió cerca de 10 años porque era un médico muy bueno excelente en medicina interna en otra ocasión me hizo una observación llegué en Bermuda como está usted Tomás y en zapatillas y me dice la próxima vez no lo atiendo porque usted me está faltando respeto imagínese usted no sé siempre me había internado pero ese día por situaciones no tuve actividad profesional y llegué en zapatilla y en Bermuda no estaba atentando al pudor ni de los que me rodeaban ni faltando el respeto a él pero bueno esa es una situación que viven los adultos mayores en este país quería aclarar algo más lo que decía el compañero André Vicente lo que sí le quiero decir que la terciera edad en cuanto a la atención en ventanillas en instituciones públicas y privadas incluidas los bancos solamente se elimina el 20 de cada mes y se hace una fila general pero de ahí los días restantes que el mes siempre el adulto mayor tiene su fila especializada en cuanto a atención a usuarios Andrés sí 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 efectivamente sí yo estuve la semana pasada que hubo el cobro en algunos bancos y las cooperativas haciendo la visita por el tema de la promoción de nuestra candidatura y entonces pude ver que en el Mall del Sur por decir había una fila interminable desde las 8 creo de la mañana hasta las 10 que abren y estaba la fila efectivamente de los adultos mayores pero ya cuando llegó allá ya abrieron el banco resulta que eso era una demora interminable entonces se fastidia el el afiliado el el adulto mayor porque tiene mucho tiempo parado dos horas y pico de estar parado y entonces presumo yo que sabiendo que que ese día es un día de aglomeración precisamente de los mayores que van a cobrar su pensión deberían en los bancos haber una atención un poquito más ágil para esa fila de los adultos mayores pero por lo demás yo te interrumpo porque estuve el día sábado casualmente perdóname sigue siendo hubo fila general hubo fila general el adulto mayor no tuvo preferencial solo dos personas que reclamaron sus derechos y solo le dieron prioridad a los que casi ya no podían caminar y eso fueron atendidos el resto de adultos mayores fue maltratado así es así es ¿por qué? por orden porque es el tiempo de pago y se hace una sola fila eso fue horrible desde luego una mujer que pedía reclamar su derecho que no podía estar tiempo parado ella era un adulto mayor y era joven y andaba unos tacazos generales no le hicieron ella reclamó su derecho no presentó ninguna credencial de discapacidad pero dice yo no podía estar tanto tiempo parado que nos reíamos con personas adultas mayores dicen que no puede estar parada y miren los tacazos que tiene entonces reclamó y nadie le dijo y se adelantó pero no hubo preferencial el día sábado pasado banco del pacífico así es yo estuve en el mall del sur del sur entonces vi esta situación creo que son cosas que si se pueden corregir de parte de los administradores de las instituciones bancarias y más que nada se pueden pedir a través de las organizaciones porque para eso son las organizaciones para exigir que se respeten los derechos de quienes están siendo vulnerados porque las organizaciones no se hacen pues para beneficio de la directiva nada más no se hacen para que sus afiliados tengan un bienestar para que sus afiliados puedan reclamar sus derechos César ok gracias compañeros yo lo que quería decirle es que yo generalmente los 20 no cobro ni los 19 que cae sábado o cualquier día del mes yo lo dejo pasar al día siguiente que día laborable donde si hay la atención preferente de una fila especial para la tercera edad y discapacitada por ese lado en realidad los bancos lo que hacen es imponer su criterio y le importa un poco le importa un bledo lo que sufre el agosto mayor que puede estar parado dos, tres, cuatro horas en una cola pero como tiene su necesidad ya creada que tiene que crear y cobrar su pensión y ahí distribuirla para su alimentación de remedio y otras necesidades entonces tiene que llenar yo quería era entrar directamente al tema que no compete pero antes de entrar al tema quería contestarle algo al compañero andino que qué hacer para la protección de los jubilados del país y del mundo porque esto es un problema no solamente ecuatoriano este es un problema global finalmente en los países europeos los Estados Unidos particularmente o los países que manejan mucha tecnología el jubilado simplemente maneja su cajero automático y inmediatamente retira la cantidad que él necesita y deja algún remanente de la pensión que le han acreditado mes a mes como el adulto mayor en el ecuador no ha tenido mucho acceso a la tecnología porque la tecnología en el ecuador irrumpió en la década del 90 muy levemente se fue consolidando en el 2000 2000 la década 2010 2015 2020 que ya estamos entonces recién porque yo me recuerdo que cuando yo trabajaba activamente nuestras computadoras eran unas máquinas que ocupaban dos metros de largo y un 90 centímetros de ancho pero como la tecnología nunca se detiene buscando costo beneficio productividad efectividad y rentabilidad fueron cambiando de lo cual realmente tenemos redes sociales tenemos celulares de alta gama y de baja gama tenemos computadoras que están integrados en departamentos y eso incide de que día a día nosotros como seres humanos no estamos integrados a la tecnología nos estamos quedando somos llamados ignorantes tecnológicos ahí te quiero interrumpir César una de las cosas que estamos el analfabetismo tecnológico si a ver pero a ver aquí tenemos que juntar ideas verdad aquí el caballero dice las cuestiones relacionadas para eso existen las instituciones donde estamos nosotros afiliados para que nos den una luz de cómo hacer mejor las cosas verdad entonces por ejemplo lo que ustedes dicen yo le aumento otro poquito el banco del pacífico es uno de los tantos bancos del mall del sur que nosotros conocemos bien también para el lado de la 25 de julio el banco de Guayaquil está el bolivariano el austro y esas personas hacen o la con unos soles de morirse bien dentro de nuestros puntos que tú analizaste ayer está el enseñarle a nuestros asociados el manejo de celulares que es que es el que le abre el camino para que luego pueda entrar en otro punto ¿verdad? cobrar en cajeros automáticos o otro punto más que también se realiza que es que se lo pongan a usted en su cuenta y usted lo vaya a retirar cuando desee una tarjeta débit claro todas las gamas de esas posibilidades se las podemos enseñar a nuestros asociados para que entonces no los estropeen tanto ni ellos se estropeen tanto ¿no? porque en el mes de un par de meses atrás o sea estamos en mayo abril abril el día del cobro César era un sol canicular y esto te digo porque a mí me tocó también las circulares ¿no? entonces bueno tú querías entrar en otro campo pero aclarar ese punto que nosotros sí podemos aliviar de alguna manera dándoles el conocimiento tecnológico necesario y justamente que no le tengan tanto temor al telefonito ¿no? tú estás hablando de teléfonos de baja de alta gama baja gama entonces todas esas situaciones que se los podemos enseñar de manera agradable porque ya no somos pues alumnos de escuela de colegio nuestra didáctica tiene que ser más agradable y van aprendiendo y abriéndose a estos nuevos pujos tecnológicos César gracias en realidad ahorita la labor que le toca a los futuros dignatarios que lleguen al apoyo de Fartonipas Niño va a ser duro porque va a tener que cambiar gradualmente la mente y el estado mental de ese adulto mayor que apuradamente anda con un celular de baja gama donde contesta una llamada y devuelve una llamada el resto no puede guardar un archivo no puede abrir un whatsapp no puede mandar dar un mensaje de voz porque esta carencia de tecnología se quedó en el tiempo pero esa persona es útil para la institución por lo tanto tenemos que rescatarla y por eso en el plan de trabajo que está plasmado y socializado por el grupo que está conformando el directorio de los comicios electorales que está plasmado que va a haber curso de computación en medio básico luego en medio intermedio de ahí ya una persona que maneje la computadora en medio básico como prender como apagar ya prácticamente le va dando es como cuando uno todos los días comienza a leer un libro y lee una página y después al siguiente día lee tres, cuatro páginas y la obra se vuelve más interesante cuando uno en el prólogo ya se forma una idea de lo que ha sido la obra pero es así es un proceso gradual que el ser humano se va profundizando permanentemente y luego se hace un hábito y ese hábito no lo puede cerrar les doy un asesoramiento que a la final no tiene costo para la institución los vinculantes hacia la comunidad de las diferentes universidades son una posibilidad de que a través de una universidad puedan tener a la final la atención para enseñar manejo en redes a los adultos mayores fundamental para que en ese propósito ustedes vayan organizándose sin tener costo alguno en la enseñanza aprendizaje de manejo de de redes sociales gracias Tomás y eso es muy buena la idea porque las universidades del país crearon los estudios jurídicos de los cuales yo me imagino que está haciendo práctica en los estudios jurídicos de la laica que da servicios gratuitos a la comunidad y al mismo tiempo está cumpliendo su obligación como año sabático que establece la ley de educación superior para cumplir ese mandato jurídico que dice que debe cumplir ese año sabático para poderse incorporar como abogado caso contrario no lo podrá hacer y es importante Tomás que esa idea la podemos nosotros madurar haciendo comunicaciones a las diferentes universidades de la ciudad de Guayaquil para que ellos hagan como manera de una pasantía una pasantía en las instituciones no solamente al pueblo de Falcón sino a todas las instituciones de adultos mayores que aglutinan en Guayaquil y en el Ecuador para que ellos hagan una pasantía más que todos los especialistas en informática para que ellos al mismo tiempo se vayan haciendo una interacción humana adulto mayor con joven y ese joven como John decía ayer el adulto mayor estar cerca de él está viviendo en otro mundo porque él está en una burbuja y a veces nosotros los adultos mayores somos tan obcecados egocéntricos y yoístas que no permitimos que nadie entre en la burbuja que vivimos es importante la idea dice Tomás y eso le pongo como reflexión a nuestro director del grupo renovación que lo tome muy en cuenta porque llegamos a ser dignatarios y eso como no está plasmado sería una cuestión muy importante para que las universidades del país estén con las y sería cero costo no nos valía absolutamente nada y no solamente cuestiones de computación en cuestiones de redes sociales en el manejo de tecnología sería en el manejo por ejemplo en atención médica también en atención médica o en la facultad de medicina lo que están haciendo los internados lo que están haciendo atención gerontológica ya entonces vendían a vivir una experiencia fabulosa y extraordinaria cuando van a tratar cerca de ese adulto mayor si César le doy la palabra en un momentito fíjate cuando estamos hablando de la retroalimentación ¿verdad? si una persona solita se pone a pensar entonces no su visión macrocósmica es pequeña cuando vamos integrando gente y ahí volvemos a tocar el punto César relacionado a la mente maestra y ustedes están tocando una cuestión que existe en la ley las prácticas preprofesionales ese es el punto entonces lo que hay que hacer es buscar pues a todas las universidades que existen en nuestro Guayaquil entonces decir a ver necesitamos que por favor nos ayuden en esto no, nos ayuden perdóname Walter es la vinculación la obligación de la universidad de vinculación a la comunidad bueno pues es una ley determinante en el estado que toda institución educativa tiene que tener una vinculación con la comunidad hacer los partícipes a la vinculación a la comunidad por eso Tomás imagínese usted todas las universidades del país tienen un estudio jurídico y cuando tú haces un estudio jurídico panelistas podrían darse usted cuenta que la UES la laica la estatal se han obligado que tengan un estudio jurídico donde los estudiantes de quinto y sexto año de la facultad de jurisprudencia tienen que hacer prácticas preprocesales y le digo por experiencia cuando yo tuve el quinto año en la facultad de jurisprudencia ya me daban los expedientes que habían sido culminados el proceso donde yo tenía que irlo leyendo y eran hasta tres cuerpos porque cada cuerpo está constituido por cien hojas no hablamos de hojas hojas porque ya viene la palabra lo que es poliatura cuando usted dice poléeme ese cuerpo usted está escribiendo a la derecha en el margen derecho la palabra diez y el número diez eso es lo que se llama poliatura de tal manera que no es una ayuda que nos van a dar es una obligación sine qua non donde las universidades del país deben hacer una labor en las diferentes especialidades a favor de la comunidad incluso no importa que sean adultos mayores pueden ser personas de mediana edad de escasos recursos personas que viven en la marginidad personas que viven en zonas altamente delincuencial carente de servicios básicos donde ahí cae la labor del estudiante o de la facultad o de la universidad que hace una labor por eso señores la fuerza armada hace casas abiertas en el ámbito tecnológico institucional y médico ¿por qué? para que la comunidad sepa que las fuerzas armadas aparte que están imbuidos de actividades castrenses también están imbuidas en el desarrollo social económico de un país comunitario es fundamental Andrés Vicente fíjate todo lo que hemos hablado acá y tú ya eso es tu síntesis vamos llegando con las opiniones que estamos advirtiendo aquí como vamos llegando a una sola conclusión ¿cuál es? la que yo veo la falta de actividad de una dirigencia cuando tiene las herramientas para poder ayudar a sus agremiados en este caso la publicidad no ha podido hacer uso de todos estos beneficios jamás entonces ahora esta directiva que se va a triunfar que va porque yo estoy seguro que vamos a ganar esta directiva va a poner en práctica todas estas herramientas que van a ser favorables precisamente para el afiliado incluso hasta para la comunidad que está cerca de nuestra organización es importante esto porque nosotros tenemos que integrar a todos los vecinos para que estén con nosotros para que no digan esos fastidiosos viejos que están ahí haciendo bulla no no vengan a integrarse con nosotros también y no caer mal en el barrio decir no 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 eso hace escándalo y están constantemente peleando esa es la gran oportunidad que nos está deparando la vida ahora a nosotros los afiliados a la public falcones pasmiño donde que vamos con estas ideas de poder sacarle provecho a la ley sacarle provecho a la circunstancia que nos da la ley Walter y sacarle provecho a las instalaciones que tenemos mi querido espérate un ratito que usted está bien impetuoso señor director hoy en la mañana claro por supuesto que da y por eso guardando la libertad siga señor director a ver espérate cuando nosotros comenzamos a hablar ayer César y Andrés y los demás compañeros salta pues la idea ¿no? tenemos que vincularnos porque es que vamos a creer que nosotros somos un punto en el espacio hacemos un cerco y todos los demás están fuera de nosotros tenemos que vincularnos y cuando hablamos que la institución va tiene que dejar de ser de una sola persona y tiene que ser familiar y usted acaba de decir una cuestión ¿no? dice para que los vecinos puedan venir también a disfrutar de un vamos a decir César de un estudio legal ¿verdad? ¿por qué no? y otras cosas más siga señor director un saludo para ingeniero Roger Ninsua Álvarez que está también ya en la sintonía quien está prefiriéndonos siempre en esta atención mira Wander este proceso de integración hacia la comunidad es una obligatoriedad y en esa obligatoriedad también vamos a hacer un corte ya estoy diluyendo nos vamos con una canción de Manolo Galván ¿por qué te manchas abuelo? bueno ¿por qué te manchas o por qué te marchas? ¿por qué te marchas? bueno dale señor panelista sí ya estamos en el aire señor con la canción ya ya siga siga César vamos después del corte musical vamos a entrar de lleno el Estado la sociedad civil organizada y el trato digno a los adultos mayores en el país en el país exacto y cuando antes de que comiences eso yo voy a leer el concepto que copie de que es la dignidad cuando ya antes de decir señor director esto está en el aire o no este reto ya con la canción de Manolo Galván ¿por qué te marchas abuelo? dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo y por eso un día hizo su maleta y se marchó quizás para no estorbar aplausos aplausos ¡Gracias! 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 Con su mano en mis cabellos y sus palabras atragantadas Me dijo niño, no digas que estoy llorando en mi marcha Me dijo niño, no digas que has visto en mis ojos lágrimas ¿Por qué me marchas a tu casa? 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 Si no se llaman los pies El tiempo pasa deprisa Y ya ni siquiera Tengo el cariño De aquellos Que quiero tanto Y a quienes Tanto he querido Si tú te marchas Abuelo Si tú te marchas De casa Yo llevaré Tu maleta Y me iré A donde Tú vayas Si tú te marchas Abuelo Si tú te marchas De casa Yo llevaré La vida íntegra Del adulto mayor Gracias por preferirnos Esto es un café Con La tercera Walter A ver Yo quiero hacerles notar algo Aunque ya ustedes Seguramente lo notaron Apenas ¿Por qué nos estamos Estamos tocando La epidermis Del problema Y fíjense ustedes Cómo se abre el abanico De posibilidades Porque aún no has entrado César A leer Los artículos Darles El pronunciamiento Legal Y fíjense lo que hemos estado Tocando Yo quiero decirles lo siguiente Cuando estudiaba yo En la universidad de Guayaquil Porque ahí hice mis estudios Ahí obtuve el título De psicólogo clínico La universidad de Guayaquil La facultad de psicología Tenía Me imagino que a lo mejor Sigue teniendo Un convenio Con el ministerio de salud De la provincia del Guayas Los Que tenían Ya estábamos en quinto año Próximo Nos va a graduarnos Teníamos que hacer 530 horas De práctica Pre-profesional O sea No faltaban Las oportunidades Para nosotros Para practicar La psicología Clínica En la que yo Trabajo Porque nos mandaban A muchos De los dispensarios De salud Del ministerio de salud Del Ecuador Que funcionaba En la provincia del Guayas Y ahí Teníamos que Era usted Como un empleado Usted tenía que ir Firmar Hacerse presente No es que después Iba nomás a decir Ya cumplí Esa se llamaban Las pasantías Que luego Se dijo que todo Pasante tenía que Tener Un sueldo Y ahí es donde Se complicó la situación Porque ya Muchos hospitales Debido a que La obligatoriedad De las pasantías De pagar un sueldo Se limitaron Y eso es un proceso Muy triste En este tipo De actividad Entonces las universidades Tienen que firmar Un convenio Directamente Con las unidades Que van a participar Para decir Que sus estudiantes No pueden recibir Ningún tipo De remuneración ¿Cómo se puede hacer práctica Si hay situaciones De cumplir Y que no se pueden cumplir Paradójico? Claro Pero te cuento Que en nuestro caso Y les explicaba yo De que no es que tú Ibas a decir aquí Ya cumplí Las 530 horas Tenías que ir Con el certificado Del director Del dispensario Donde tú trabajabas Que él dijera Vino aquí De tal día De tal fecha De tal fecha Cumplió tantas horas Y firmar Si tú no llevabas Ese papel Tranquilo y llanamente No podías Graduarte Bueno Así que Ustedes tienen la palabra Ahora para analizar Toda esta situación Que como yo digo Solo la epidermis Y tantas cosas Que se vienen enseguida Ok Gracias Walter Y Tomás Este Espera Yo hice la pasantía En la Fiscalía Provincial Del Guaya Por espacio De 8 meses Yo tenía Que firmar Mi asistencia De entrada y salida Mediante la biometría Es decir La tecnología Tal Estaba 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 Ellos Me acreditaban 150 dólares Mensuales Me lo acreditaban A mi cuenta Corrida A mi cuenta De ahorro Pero me obligaban A que yo esté 8 horas De 8 a 4 de la tarde Como cualquier funcionario De tal manera Que comencé Receptando denuncia Luego Sufrí Al departamento De amanuenses Tario Donde tenía Que foliar Experientes Posteriormente Fui tomando Versiones A los Sospechosos Impuntados Testigos Y denunciados Denunciados Y denunciantes Y así fui Pasando Hasta que se Pasó Los 8 meses Y tuve Un gran Conocimiento Que me permitió Cuando ya Yo me incorporé De abogado Tener ya Los elementos Claros Y precisos Como era La práctica Profesional En mi actividad Como abogado Del país Por lo tanto Fue Grata Gratificante Porque además De los 150 Pude Dejar amigos Dentro de la institución Y usuarios Que en alguna medida Después Que yo terminaba Mis 8 horas De labores Me lo esperaba Fuera de la institución Le daba Cierta Acetoría Jurídica Pero si Valió la pena En otras instituciones A lo mejor No tenían Los medios O los presupuestos Pero la Fiscalía General del Estado Si tenía Presupuestos Porque ellos Se manejan A través del Ministerio Público Administrativa Y financieramente Hablando Eso era Para aclararle El asunto Si César Y Quiera también Escuchar La opinión De De Andrés Vicente Cuello Andrés Tú estás Escuchando acá Tú eres parte Y además Tus experiencias También son buenas Si A mí me parece Muy importante Que En la vida Que Un profesional Está empezando Deba de colaborar Directamente Con la comunidad ¿Por qué? Porque De esa manera Se va Interactuando Con Sus futuros De pronto Hasta clientes ¿No es cierto? Entonces Es importante Saber Qué Es lo que Le aqueja A la comunidad Para poderlos ayudar Y yo sí creo Que Estas Experiencias Vividas En algún momento Van a ser Muy buenas Para el profesional Que se va A incorporar Y por eso Era que yo decía ¿No? Que Dentro de nuestra Organización Podíamos poner Una atención No solamente Para el afiliado Sino que también Para la comunidad Y de esa manera Que La institución Como Estamos tratando De rescatarla Salga adelante En función De buscar Tener Entonces Con empresas Una organización Interna La verdad Para que preparáramos A los señores De la universidad Que iban a retirarse Trabajamos algunas horas Y nos ganamos Y nos ganamos un dinerito Les cuento Nos pagó la universidad Si Hay Esos Arranques Pero que luego No continúan ¿No? Pero lo vamos a tomar En consideración Fíjate César Y fíjate Andrés Que eso no está escrito Así es Bueno Para que tú continúes César Estamos tratando El estado Y la sociedad civil Organizada Por un envejecimiento Digno Se me entró la curiosidad César De saber que Andrés Que esto es Que es digno Porque por todos los lados Se dice ahora eso ¿No? Dice que digno Es El que tiene la cualidad Del que se hace valer Como persona Eso es digno Este es un sujeto digno Se comporta con responsabilidad Seriedad Y con respeto Hacia sí mismo Y hacia los De más No deja Que lo humillen Ese es Un tipo digno Señor don César Madre de mí Lo creo que Gracias Walter Con esa introducción Arrancamos con el programa Que lo veníamos Haciendo énfasis Y cuando hablamos De digno Quiero Un poquito atrás Establecer un concepto Profundo Humanístico O institucional Cuando dice Que el trabajo Significa Y humaniza Al hombre Y es verdad Que cuando usted Estiene una actividad Laboral Usted llega a la casa Contento Porque recibió Su mensualidad Su quincena Semana O su remuneración Por obra cierta O por un trabajo Específico Y viene orgulloso Llevando Las necesidades Más apremiantes Como es La alimentación Los alimentos básicos Al hogar Y dice Muy Feliz Me han pagado Hoy día He recibido El incremento A partir de este mes Pero ese es El ego Del ser humano Y cuando hablamos De Significante Que humaniza Y concientiza Al hombre Entonces Entramos En esa esfera Que se llama El trato Digno Al adulto mayor Oye don César Pero ahí no va Eso de que chúpate La plata Me imagino No Entonces Cuando hablamos Del trato digno Habla De que el estado Debe Tratar Al adulto mayor Como una persona Que tiene Derechos Y obligaciones Que cumplió Su ciclo Como actividad Laboral Que ahora Está Recibiendo Los beneficios De esas aportaciones Que fueron De treinta Treinta y cinco Cuarenta imposiciones Que hizo A la institución Ya sea esta Ispol Ispa O Líe Aunque Las fuerzas armadas Siempre ellos Aportan Sobre veinte años Hoy tratan Sobre veinticinco Pero también Han aportado Para el país Para su familia Para la institución Entonces ahora sí Cuando hablamos Del plato digno Es el respeto Que debe haber Del estado La sociedad La familia Al adulto mayor En cualquier circunstancia Que fuera Si el adulto mayor Es jubilado Recibe una pensión Ínfima De toda manera Él está aportando A ese hogar Donde él pertenece Aunque no sea Cabeza de familia Pero está Dando su aportación En una Proporción Minúscula Para poder Ser reconocido De que ese Deben darle Su respeto En el entorno Que lo rodea De tipo familiar Particularmente Porque ya laboral No Pero sí De tipo gremial Ahora sí Cuando hablamos Del adulto mayor El estado Debe preocuparse La constitución Lo dice Taxativamente En el artículo Treinta y seis Treinta y siete Y treinta y ocho Debe darle Las garantías El respeto La atención Preferente Especializada Medicinas Especialistas Y un ambiente Adecuado Para que Su vejez Su vejez Sea Agradable Sea una vejez Que viva Sus últimos días Pero una plenitud De condiciones Como que fuera Una persona joven Involucrarlo En la familia Cuando se está cumpliendo Años Ya sea del nieto Del bisnieto De un pariente En segundo grado O un pariente Con sanguíneo Involucrarlo a él Pero no aislarlo Porque ya es Un adulto mayor Cuando se hace Una fiesta O se sale a pasear Integrarlo Para que él sea parte Importante De ese núcleo familiar Pero si Su isla Y se lo deja Como guardián De la casa Porque es Adulto mayor Eso viene Lo que se llama Comienza A sufrir Una situación Que su psiquis Se comienza Destabilizar Entonces es importante Ollentes Y televidentes Que el adulto mayor Debe ser tratado Con iguales derechos Y con iguales garantías Como establece La ley La ley del anciano La constitución Los tratados Y los convenios En el país Permanentemente Se le está violando A los adultos mayores Sus garantías Es verdad Pero tenemos Que nosotros Los adultos mayores Del país Y aquí Antes que se me haya Una idea Tenía pensado Señores panelistas Que al llegar Como dignatario De la Publio Falconi Como un proyecto Piloto Hacer Un congreso A nivel del Guaya Y luego A nivel del Ecuador De todas las organizaciones Clasistas De adultos mayores Existentes en el país Para de ahí Sacar una proforma Y llevar Un proyecto de ley A la asamblea O congreso En el momento Específico O oportuno Cuando Las condiciones Del país Vayan mejorando Permanentemente Pero Esa es una idea Que no quiero Dejarla pasar Por algo Un saludo Para Edison Francisco García Dún Dice Saludos a todos A todos En el set Y muchas bendiciones Saludos Edison Francisco García Dún Muy bien Don Edison Mi sobrino Político A ver Tú tocas cosas Fíjate Me imagino Que ya te saltó A la idea A la mente Algún congreso Que tuviste Tú tocas cosas Esas son importantes Pero que en el tiempo Se van perdiendo César Cuando Víctor Castillo Espiazu Era Presidente Del directorio De la Asociación De jubilados Y pensionistas Del Guaya Julio Antonio Falcón y Pazmiño Celebró un congreso Dos congresos El uno Como tú dijiste De los guayacos Y el otro Vinieron de Quito Que ellos siempre están Y de Manaví Que son gente Que se está moviendo Oh sorpresa No ha habido Ningún congreso Desde entonces Tengo hasta La carpeta Que me dieron A los que estábamos Asistiendo al congreso ¿Y por qué no se realiza? Porque sencillamente Alguien se le ocurre Que eso no es necesario O sea Asociarnos Volvernos a ver Revivir las ideas No, no es necesario ¿Para qué? ¿Para qué tomarnos Ese trabajo? Así que Le cojo la palabra César Walter ¿Estás compartiendo En tu teléfono A las personas La programación? No porque Este teléfono Como es muy moderno Ni sé cómo se maneja Me lo facilitas En un momento Y yo hago Las compartidas Bueno, yo se lo facilito Ponga una cortina ahí Mientras hablo Y yo se lo Eso sí A ver No cumpla su amenaza Que me hizo hace un momento ¿No? Bueno Entonces Seguimos E insisto Si estoy hablando Pero no No me haga asustar Oiga E insisto ¿Verdad? Cuando hablamos De la dignidad Y ya Como viejo Necio Necótico Y temático Que soy Cualidad Del que Se hace Valer Digno O digno O dignidad Porque si hablamos Digno 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 Tiene una Una conceptualización Un diferente a dignidad Digno 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 Cualidad Del que se hace Valer como persona Es decir Los jubilados No tenemos Por qué decir No pues yo ya Nosotros no No hacemos nada La verdad Y dice Se comporta Con responsabilidad Ahí Preguntémonos Pues que Tan responsables Somos Seriedad Y con Respeto Hacia sí mismo Y hacia Hacia los demás Y no deja Que lo humillen Esa es 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 No deja Que lo humille Entonces Organizados Adecuadamente Y no pensando En la zapadita Ni en la viveza Vamos a ver Que este Grupo etario Como tú Muy bien lo dices Tiene pues Vida Tiene dignidad Tiene pensamiento Tiene acciones Que realizar Pues Ideas 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 Palabras Y acciones Que así es Así es la manera ¿Verdad? Entonces bien Todavía ni siquiera Hemos tocado Este problema En cuanto a la A la connotación mundial Que ahí ya vamos Después Ahorita Tú estás En lo que es El Ecuador Entonces Continúa César O continúa ¿Qué dices? No si me parece Muy interesante El tema Por cuanto Abarca Prácticamente La mayor parte De la vida De un ser humano Que es La vejez Porque resulta Que en este país Cuando ya llegamos A cierta edad Nos hacen a un lado Cosa Que en otros países Del primer mundo No se ve Porque incluso Conozco Que en Japón A los ancianos A los jubilados Los contratan Para que vayan A transmitir Su experiencia A los nuevos Profesionales Entonces Acá no Acá tú llegas A una edad De 50 años Y ya ninguna empresa Te quiere Te votan Entonces Eso es importante Que nosotros Vayamos rescatando Como acaba de decir Walter y César La dignidad De un Jubilado O de un Adulto mayor Eso es lo que Tenemos que rescatar Pero Para que nosotros Podamos rescatar eso Tenemos que imbuirnos De ese espíritu Todos Todos Los que llegamos A esa edad No marginarnos No hacernos a un lado No pensar que ya nos servimos No, no, no Desde La misma familia Tienen que empezar A darle A ese adulto mayor Un lugar Un espacio Porque ese adulto mayor Ha sido De pronto La piedra fundamental De esa familia Entonces Tienen que darle su lugar Su espacio Y respetarlo Por sobre todas las cosas Walter Y que no Y que no sea Ayer ¿Quién tocaba De los panelistas? Que vale solo el día 20 De cada mes Igual César De cada mes Usted tocaba eso El jubilado Vale el día 20 Que ahí lo andan buscando En realidad Walter Lo que decía El día 20 Es una realidad Que no se la Es innegable Abuelito Vamos Al banco Abuelito Lo acompaño El 20 Y después del 20 ¿Qué pasa? O ante el 20 ¿Qué pasa? ¿Dónde está La presencia física De ese etario En el entorno Familiar? ¿Dónde Bebe Para hacerle su comida? Porque él no come A las 12 El día Él come a las 11 De la mañana Porque a las 5 De la mañana Está desayunando ¿Dónde está La integración Que van a pasear El malecón Y él lo dejan Cuidando la casa Como guardián? Lo están Degradando ¿Dónde está Que a él Hay que abrir El abanico? Más aún Cuando cumple año Cuando se van Del médico Debe estar Alguien en la familia Y decir Que va a hacer Un examen de sangre Lo acompaño Va a hacer Una diligencia Lo acompaño Pero no solamente Por hacerlo sentir Que no es capaz Que no se mueve Individualmente Y que él puede hacer Sus cosas Con capacidad Y discernimiento No Lo importante es Que uno De los familiares O cualquier De los familiares Con sanguíneo O de afinidad Esté siempre presente Diciendo Yo le hago compañía Porque usted Es importante Usted capaz Y usted puede hacer Sus cosas Porque siempre Dos personas Piensan mejor que una Y le puedo dar una idea O usted me da otra idea Y nos hacemos compañía A los dos Y ahí le va rompiendo Esa burbuja Que tiene El adulto mayor Que se lo va creando No porque él quiere Sino que él Viene como una medida De subsistencia Abuelito Usted le vamos a poner El cuarto de atrás Allá va a dormir Allá va a vivir Y le cuento algo En España Los adultos mayores Ya los familiares Lo desechan Como cualquier cosa Ya no es persona Ya no es persona Y buscan a una persona Que lo cuide Que le dé Los alimentos Las medicinas Que lo bañe Que lo hacía Que lo saque a pasear Y tiene una discapacidad Pero Así es en España Lo degradan totalmente Donde ese adulto mayor Muere sin pena Ni gloria En ausencia De su familiar Señor director Yo siempre le pido Búsquese a doña Libertad Lamarque A ver si pone El Palcecito El tanguito Ese abuelita ¿Qué hora son? A ver Y Ustedes están hablando Cosas que yo se las recuerdo Porque las han vivido Yo trabajaba Para El policentro El policentro Es un edificio Como de En la ley de propiedad horizontal ¿Verdad? Y El policentro Trajo A un canadiense Con experiencia En manejos De centros comerciales Bueno Te estoy hablando De Algunos años atrás Como 40 años atrás Vino Un jubilado A enseñarnos Cómo Manejar Centros comerciales Porque el policentro Sin embargo De tener ya Como 17 años No ya sé No en esos tiempos Te digo En esos tiempos Está bien la aclaración ¿Eso fue antes del asalto? No sé Oigo Usted se Cuida Se acuerda De cosas diabólicas Eso fue después Después Entonces El La El conjunto De condóminos ¿Verdad? Decía Bueno pero ¿Cómo más Podemos Estar nosotros En el medio? Porque ya comenzaban A surgir Otros centros comerciales Que le venían a hacer Competencia Entonces Te cuento Trajeron a este señor Y él viene a explicar Sí Jubilado De Prati En esos tiempos Había traído Pero no a un A un canadiense Creo que había traído Un norteamericano Jubilado Para que les enseñe Cómo manejar Las tiendas Cómo mejorar El manejo De las tiendas O sea Que sí existe Y aquí mi querido amigo Eso de que Cuando tenemos 50 años Nos dicen Bueno Corra para la cola Que usted ya no sirve Y se desperdicia Todo ese cúmulo De conocimiento ¿No? Todo eso que aprendí De ese hombre En tantos años De labores Sí señores Ustedes continúen Nos vamos con una canción En este momento Hacemos un corte Mientras Nos distendimos La canción De Las paradojas De la vida Buenas noches A todos Mi nombre es Miguel Borbo Me dicen El gaucho Y me quería Referir a un tema Que se llama La paradoja De la vida Que yo cuando tenía 16 años Lo encontré En un papel Y yo le hice La música A ese tema Y lo grabé En el año 2006 En el cual Ahora todos Se encuentran Escuchando en internet Por otros nombres Y el verdadero Soy yo Y esto dice así Me han pedido Que repita La paradoja De la vida Y ahí va Dicen que Dios Creó el burro Y le dijo Serás burro Trabajarás de sol A ton Y cargarás Sobre tu lomo Lo que te ponga Y vivirás 35 años Y el burro Contestó Señor Seré todo Lo que me pidas Pero 35 años Es mucho ¿Por qué Lo mejor ve Y Dios Creó el burro Luego creó el perro Y le dijo Serás perro O irás De la casa De los hombres Comerás Lo que te den Y vivirás 25 años Y el perro Contestó Señor Seré todo Lo que me pidas Pero 25 años Es mucho ¿Por qué Lo mejor 15 Y Dios Creó el perro Luego creó El mono Y le dijo Serás mono Harás payasada Para divertir A los demás Y vivirás 10 años Y el mono Contestó Señor Seré todo Lo que me pidas Pero 10 años Es mucho ¿Por qué No mejor 5 Y Dios Creó al mono Finalmente Creó al hombre Y le dijo Serás el más Inteligente De la tierra Dominarás El mundo Y vivirás 30 años Y el hombre Contestó Señor Seré todo Lo que me pidas Pero 30 años Es poco ¿Por qué No me datan A mí Los 15 Que rechazó El burro Y los 10 Que no quiso El perro Y los 5 Que no aceptó El mono Y Dios Creó al hombre Y así es Como el hombre Vive 30 años Como hombre Luego se casa Y vive 15 años Como burro Trabajando de sol a sol Y cargando sobre su espalda El peso de la familia Luego se jubila Y vive 10 años Como perro Cuidando la casa Comiendo lo que le den Y termina viviendo 5 años Como mono Saltando de casa En casa de los hijos Y haciendo payasada Para divertir a los nietos Esta es la paradoja De la vida Y yo Miguel Borgo Se las quiso contar Las paradojas de la vida Aquí en un café Con la tercera Bueno muchachos Estamos ahí adelante Walter A ver Un saludo para Don Octavio Villarreal Que siempre nos está Escuchando Él es consistente En escucharnos Bien Un comentario De Andrés Antes de pasarle La pelota A César Flores Milo Hinton Moreira Para que Le demos el tiempo Para que desarrolle Aunque sea uno De los artículos De la constitución Porque Está todavía entero El tema Dale Dale Gracias. 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 Sí, no es poca cosa lo que tú eres, ¿no? Así que tampoco que porque somos, yo soy doctor en psicología y el señor es doctor en abogacía. No, 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 no. Lo importante es qué hacemos con nuestro conocimiento. César, tuyo es el micrófono. Ok, gracias. Gracias, panelistas. Vamos a entrar lo que es la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo, ha hecho un análisis profundo de la problemática de las personas adultos mayores que no perciben pensiones tarifas. De tal manera que este informe está cortado el 23 de mayo del 2018, que dice que las personas caen en una edad de los 60 años, están marcando del 2015 al 2050 una proyección, establecen que hay un porcentaje de 10.5 al 15%. Esta proyección va a dar en una edad de década de los 60 años. ¿Qué hacen estos análisis? Porque solamente el 23% de la población en el Ecuador está recibiendo pensiones jubilares, ya sea por las instituciones del TIPA, del ISPOL, del IE. Justamente lo que es una pensión que estableció este gobierno, que está actualmente administrando el país, que tiene una pensión de 100 dólares a los seguros campesinos, porque tenían una pensión de 84 dólares. Y el resto de la población que vive de un subsidio que le da el gobierno, ya sea el del bono de desarrollo, que hasta el año 2017 recibían 50 dólares, deducido un dólar para efectos de los gastos de funerarias, fármacos, atención médica y ontología. Estas son las revelaciones. De tal manera es que recibían 49 dólares de acuerdo al dígito de su cédula. Si era uno, asimismo va a terminar en cero. Y las madres solteras estaban incluidas en el bono de desarrollo, que eso hace un registro y filtro del MIES, el Banco de la Comisión Económica y Social. Pero aquí viene la situación. Nosotros, los adultos mayores en el país, las pensiones jubilares que recibimos son pensiones que realmente cubren las necesidades básicas. Solamente para la alimentación y unos cuantos remedios de bajo costo y por ahí cubrir como una ayuda dentro del entorno familiar para lo que es servicios básicos. Y el resto, señores, pare de contar, porque de los 500 y 600 dólares que tú recibes como pensión jubilar, máximo te deja como remanente 100 dólares. Y el resto lo distribuye. Si no es el 20, 21, 22, al 30 del mes se ha quedado cero. La pregunta. Los adultos mayores en la familia que tiene un sueldo básico es imposible. De tal manera que comerán lo necesario, pero siempre andan con limitaciones económicas de los cuales no pueden salir a hacer un turismo urbano, peor un turismo cantonal o provincial por las limitaciones económicas porque no alcanza esa pensión. La pregunta. ¿Qué allí el Estado está cumpliendo con el adulto mayor de la sociedad? En definitiva, no. ¿Por qué? Porque no ha hecho un análisis profundo de las necesidades reales que vive el adulto mayor en el tiempo real que está viviendo la sociedad ecuatoriana. ¿Qué hacer? Para que esta sociedad civil organizada tenga un envejecimiento digno que aquí a la vuelta de la esquina, 10 años, 15 años, 60% de la población en Latinoamérica es envejecida. ¿Qué hacer con tantos viejos que vamos a estar allá? Si no va a haber una forma digna de ir con un país que estaría ya en el proceso, un país en Latinoamérica envejecida. A lo mejor hay que escoger una forma digna de morir, pues, a ver, César, continúa. Sí, pero ¿qué pasa? Que el Estado debe tener una visión hacia adelante, no quedarse en el tiempo y decir que el señor Walter Rosero es psicólogo, no puede dar su servicio como un apoyo estatal. Y le vamos a pagar con factura y presentación del RUC y le acreditamos a su cuenta corriente por ese servicio prestado para que mejore su nivel de vida. O sea, prestadores de servicio. Así es. Una especie de tercerización también. Así es, que no le está quitando ningún espacio laboral a la gente joven. Desde la visión del señor Cuello, lo que estamos planteando, ¿qué hacer? Porque usted es parte de la sociedad organizada. Este rato, César, este rato es un abogado que también está en el proceso de la sociedad organizada, pero lo estoy ubicando como abogado en medio de dos, del Estado y de la sociedad organizada, como juez, como abogado, como juez, en estas paradojas de la vida y como sociedad organizada, señor Cuello. Yo le digo, ¿qué es lo que está pasando? Gracias. 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 En esa... Algo iba a decir, César. Mire, Tomás, yo actualmente desempeño la Cátedra de Derechos Humanos nivel 1, 2 y 3 en la Fuerza Naval. De tal manera que me pagan a mí un valor... Como prestador de servicio. Como prestador de servicio. Presento RUB, factura y me hacen una retención en la fuente y me hacen la retención del 100% del IVA. De tal manera que yo genero un sueldo casi de 1.700 dólares. Aparte de mi pensión, que de todas maneras me cae bien, pero no estoy las 8 horas en la institución naval y hago mi labor como abogado. Y hago otras actividades porque también tengo otra profesión que soy CPA. Entonces, en realidad, soy un caso... No, soy un caso excepcional comparado a otros estarios que están viviendo la situación actual del país. La pregunta, ¿qué nos espera a nosotros los ecuatorianos en función de ese envejecimiento que es cada día más apresurado? Que en un proceso no hay una forma digna ni hasta para morir. Como sociedad organizada, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Además de esa propuesta de generar una situación de un ingreso ad honorem o un costo adicional de prestador de servicio, que sería tercerización, porque estarías exento de todos los beneficios que tienen. Claro. Porque estamos asegurados jubilados. ¿Qué hacer? ¿Y hacia dónde se encamina Latinoamérica y el Ecuador en todo este proceso? Bueno, la sociedad organizada debe ir estableciendo parámetros. En verdad, la población adulta mayor en el año 50 ya estamos hablando de un 60% de la población envejecida. De tal manera que esa población se le puede sacar beneficio a través de conferencias, a través de exposiciones. En el caso, por ejemplo, del compañero que estuvo ayer dando el concierto musical con la guitarra. Un adulto mayor jubilado, él podía dar clases de guitarra, podía dar conciertos en los asilos de ancianos, tanto de mujeres como de hombres, donde la autogestión, se podría decir, hay 200, colaboren con 50 centavos. Y él estaría dando todos los fines de semana un concierto musical donde está difundiendo el Pentagrama Nacional, él está haciendo una autogestión y está haciendo una motivación psicológica. El adulto mayor está en esos lugares. Pero eso sería una forma autónoma de la sociedad civil. Y en las compensaciones con el Estado, en esas contrariedades que a veces existen, esas paradojas contradictorias que existen en la construcción. La obligatoriedad del Estado, donde todavía hay deficiencias, hay parte de cumplimiento, pero hay un gran incumplimiento. Desde salud, atención, por el famoso costo-beneficio. Y lo replanteábamos con Walter siempre. No hay nada más que la promoción en prevención en salud es más económica que la atención de medicamentos. Y eso es una situación en la cual Walter tiene muy clara la situación con respecto a qué hacer para que las unidades de salud no solo estén atendiendo físicamente, o sea, a través de medicamentos, sino generando esa participación para que la actividad, que es una de las formas fundamentales de la práctica del buen vivir, evite el envenenamiento del adulto mayor. Mire, es tan complejo lo que estoy planteándolo y que realmente es fundamental tomar conciencia y que el Estado, en vez de ese costo-beneficio, aunque vamos planteándolo, una cama geriátrica por la cual ya no es atención digna, o perdería su indignidad, el momento que esta se convierte en una situación muy de costo-beneficio. Una cama geriátrica es 1.400 dólares diarios cuesta. Continúe. Gracias, Tomás. Por ejemplo, yo tendría la idea que el Estado, a través de la sociedad civil, podía crear unidades especializadas solamente con médicos gerontólogos que hagan la atención a los adultos mayores. De tal manera que el Estado, y pensar en la Valdivia, solamente tiene una especialidad para los adultos mayores que sean en la cuestión de gerontología. Porque hablar de gerontología, estamos hablando de un campo muy amplio y eso va a permitir que ese adulto mayor va a estar en una prevención, aunque sus enfermedades, producto de su envejecimiento, se van presentando otras enfermedades ya sea de tipo transitoria o puede ser de tipo genético o ya unas enfermedades de tipo catastrófica. Pero es importante que el Estado vaya tomando conciencia que el adulto mayor es válido hablando en el sentido como ser humano y darle una vida digna de respeto en el momento que está atravesando sus últimos tramos de su existencia. Pero el Estado debe crear eso, unidades especializadas en gerontología, una. Dos, establecer en las universidades mismo que se ha cerrado el círculo vicioso, no entramos los adultos mayores. Yo quiero estudiar ahorita, por ejemplo, filosofía y letra, porque ya me gustó la que es ausencia, pero ya me ponen una serie de problemas. No solo eso, César, sino que llega un instante que la universidad mismo nos queda debiendo en las maestrías y en el sistema educativo. En el Ecuador siquiera existirán solo 10 geriátricas a lo máximo. Geriátricas, geriátricas. Entonces, si no hay una especialidad para atender a un adulto mayor, ¿qué nos espera entonces? Entonces, el Estado no está cumpliendo en sus anexos educativos y de salud. Es un proceso que hay que pelearla y hay que tomar decisiones, Walter. Bueno, a verán, aquí cuando comienzan a... Buenos días, mi querido amigo don Néstor. Está perdonado, Néstor se llanto mal. Cuando comenzamos a plantear las cosas, te integra, a lo mejor nos venías escuchando, pero tú también estás en la onda. César, Néstor, Tres, Tomás. Cuando comenzamos a plantear las cosas, resulta que hay que hacer una revolución. Pero no estamos hablando de una revolución con una escopeta o con un revólver o con una metralla matando gente, pero tenemos que hacer una revolución mental. Porque, por ejemplo, dice la Constitución que hay que atender a los adultos que tienen que darnos remedios especializados. Así me estabas leyendo, ¿verdad? Pero resulta que la Organización Mundial de la Salud dice que al viejo hay que atenderlo al último. Hombre, y entonces, ¿cómo dicen los muchachos? ¿Cómo hablamos? Aquí viene la otra... ¿No te ubicas al médico que se encuentra en la paradoja? Porque aún el derecho del médico se ve vulnerado. ¿Por qué? Porque por la atención prioritaria de los protocolos, deja a un adulto mayor a un costado y puede ser enjuiciado, pues. Sí, por eso es decir... Ahí no se está pensando en sociedad y claramente el médico se pone en la paradoja y está listo para ser aniquilado por el protocolo de atención. Ya. A ver, por eso te explico. Nosotros tenemos que plantear una revolución, ¿verdad? Aquí hay, por ejemplo, otra cosa. César, Néstor y Andrés. Tomás también. Tomás también lo estamos tocando en la herida porque él es el psicólogo actuante. Fíjate lo siguiente. Hay médicos que creen que la medicina es solo darte un fármaco. Pero hay experiencias de las cuales yo he vivido no hace mucho tiempo, sino hace poco tiempo, en que las personas que se ponen a hacer gimnasias, movimientos de tipo gerontológico, porque los gimnasios para viejos no son los mismos que los gimnasios que usted encuentra en la calle. Estas personas mejoran ostensiblemente y allí tiene que ir dejando de lado, por lo menos si le dicen, usted tiene que tomarse cuatro pastillas en el día porque usted es hipertenso, voy a tomar la... Cuando comienza a hacer gimnasia dedicada a hipertensos, cuando comienza a conversar con sus congéneres, ese señor se olvida de que tiene que tomarse cuatro pastillas o a lo mejor se toma dos. Primero, menos dinero en fármaco. Segundo, recupera su salud porque va su salud física y mental, o sea, soma y psiquis se mejoran. Pero hay que sacarle de la cabeza a mucha gente de que solo la medicina es un fármaco. También tenemos que hacer esa revolución. Y entonces esta es una revolución mental, César. Bueno, gracias Walter. El asunto es que cuando hablamos de la norma constitucional, según la pirámide de Kelsen, dice que la constitución está en la cúspide de la pirámide. Y ahí siguen los tratados y convenios internacionales. Por lo tanto, cuando hablamos de la Organización Panamericana de la Ciudad de la Salud y la Organización Mundial de la Salud son estamentos que están prevaleciendo en la sociedad y lo que están es siendo ser materializando el acto degradante al adulto mayor. Cuando el adulto mayor debe ser tratado como cualquier persona, como cualquier ser humano. Olvidémonos de su edad y no de sus derechos y obligaciones que están imbuidas en la ley y en la constitución. Por lo tanto, si ese médico hace una mala práctica médica, está sometido al 146 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces él cuida sus intereses y le importa, no le da una importancia a lo que le sucede al adulto mayor. Le importa una cantimplora. Así es, pase cantando. Entonces ahí tiene decisión del Estado. Por eso México, el 25 de abril de 2012, creó una ley para los adultos mayores y estableció algunos parámetros importantes. ¿Y cuáles eran? El género, no importa que sea hombre y mujer. Dos, la cuestión geriátrica, que es importante sobre el adulto mayor. Tres, la gerontología. Tres, la integración social que debe tener el adulto mayor a nivel familiar y a nivel del colectivo de la sociedad donde él habita. Cuatro, la calidad del servicio. Es decir, recibir un servicio óptimo. Por eso que yo siempre, como adulto mayor, estoy haciendo mi profesión como abogado, reclamo permanentemente dónde está la columna preferencial para los adultos mayores. Entonces el señor me dice, déjeme ver su cédula. Tenga, porque no aparento que soy un adulto mayor, porque el adulto mayor es sinónimo de un bastón, de un coche o de un nieto que lo va sosteniendo para no caerse. O con una lentitud de paso, lento, a buscar el servicio. No, permanentemente estoy reclamando. Y a veces, cuando viajo en los colectivos o viajo en los carros de transporte, porque mi profesión... Esa es otra historia. Hablo como, realmente, yo le digo, soy la tercera edad. Y a mí qué me importa, me dice el cobrador. A mí no me importa. Págueme usted como pasajero. Punto. Entonces, para no entrar en esa discrepancia, cobra tu dinero. Y así, señores, nosotros, el Estado ecuatoriano, debe tomar correctivo ya, porque esto, en un momento dado, va a colapsar la relación sociedad civil, porque somos de la sociedad civil y el Estado. Que nosotros no vamos a tener la dinámica de un adulto para hacer plantón en la mañana, al mediodía, en la noche, pero sí podemos hacer un plantón un día a diario. Solamente compito. Y estamos llamando la atención. De tal manera que nosotros, los jubilados del país, tenemos que abrir las puertas de nuestras casas, de nuestras asociaciones, para que sean visitadas por los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación solamente viven en el momento. Ah, fue arrollado ese adulto mayor. No tenía una rampa. No había la señal ética. No había la zona cebra. Pero, señores, vivió el momento. Y es una estadística más de los accidentes. Pero tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Porque nosotros fuimos partes activas. Ahorita somos parte pasiva de una sociedad que sí generamos ingreso. Porque nosotros, a través de nuestras pensiones, movemos la economía de un país. Dígase lo que se diga, pero la movemos. En servicios básicos, en vestidos, en medicina y en alimento. César. A ver. Primero, señor director, se nos acabó el tiempo. Segundo, quiero contarles que hemos visitado con este caballero a técnicos que hacen este tipo de transmisiones de televisión digital. Técnicos. Que nos dicen que dos horas es mucho. Que debemos clavar el programa y luego editarlo. Pero nosotros hemos continuado ahí y tenemos bastante sintonía. Tercero, señores, señores, fíjese el trabajo que nos espera como directivos de la Publio Antonio Falcón y Pazmiño. Un trabajo que tiene que darse primero para nuestros asociados y segundo proyectarnos a la sociedad. Espérate un momentito. Porque lo que ustedes que nosotros hemos estado tocando aquí solo es una parte, solo es un fragmento. Cuando tú tú tocaste el transporte, nosotros, yo viajo en bus y tú también. ¿Qué resulta? Que en el transporte sufrimos un maltrato diario. Permanentemente. Permanente. ¿Y por qué? Porque aún estando la... ¿Cómo se llama? La de transporte municipal. La ATM. La ATM. Ellos tampoco que le han dado, pues, han dado en el clavo. Hicieron pintar un poco de carros. Hicieron unas cuantas cosas ahí. Pero hay terribles problemas. Acá me está haciendo una seña muy clara. Solo al querer embarcarnos encontramos que el escalón está mucho más alto. ¿Quién diseñó en la altura el escalón? Algún jovenazo, pues, ¿no? Entonces, él levanta el pie fácilmente. Pero los viejos, ya eso es el doble de lo que podemos hacer. Y fíjate, solamente eso. A ver, dime, Néstor. Bueno, sí, perdóname el atraso. Una preguntita, quiero que el doctor me ayude. Nunca he querido discutir con los médicos en las diferentes manos de la edad de oro. Cuando alguien va a hacerse atender de un alelo, ya no te revisan. Muy pocas veces. Lo único que abren es tu historia clínica y nada más. Como está usted y gracias, ah, ya está tomando este medicamento, le voy a dar lo mismo el señor o la compañera. Pero me duele aquí la importancia si no quise. ¿Sabe qué? Yo me voy a regir por lo que está usted diciendo. ¿Qué dice en la pantalla? Doctor, dígame, abogado, Jim. Ya, le vuelvo a repetir, señor panelista, verá, la Organización Mundial de la Salud establece, lo mismo la Organización Panamericana de la Salud establece que ese galeno o ese médico debe atender en tiempo récord una cantidad de usuarios o pacientes que le impone la institución día a día, de cual su diagnóstico es un diagnóstico como decir, vulgarmente hablando, un paneo. Es decir, abre la pantalla, dice, esto le vamos a recetar para dos meses. Yo creo que no es ni siquiera un paneo, porque ya lo que, bueno, porque no es una computadora él para, solamente mirando y hacer lo que pasa. Cuando tocas, César, con respecto a la atención, que ya no es digna para un usuario, 10 a 12 minutos para que simplemente haga una lectura del pasado para decirle, tómese el medicamento, ya estás envenenando al ser humano, porque no estás haciéndole un trato tal cual como debe ser. Primero, porque ni al chailón lo acuestas para hacer, sacar el diagnóstico, al menos lo que antes hacía el médico, te tocaba, te ponía el... el espectacopio, para escuchar... No, no hay tiempo. No hay tiempo. Lo primero que tienen es que solamente tienen a la enfermera allá afuera para que le tomen la presión y con ese papelito sepa cómo está. No hay una atención digna para ninguna persona, tanto adultos mayores y en las instituciones de salud. Hay tiempo récord que no tiene la culpa de médico, ojo, no, pues simplemente es una imposición de producción, porque lamentablemente las instituciones mientras más producen, más tienen en sus recursos para el próximo año tener un fondo para poder administrarlo. Cada atención es facturado y esa atención facturada significa presupuesto para el próximo año. Mientras más atiendes, más presupuesto. Entonces, ahí se convierte también en una complicidad de una falta de quejas en los profesionales con respecto a imponer el tiempo de atención a Bursuano. Bien, señores. Yo no quiero decir que lamentablemente el tiempo se terminó. Yo lo que quiero decir es que esto continuará. Sí, señor. Y aquí vuelvo y repito, vuelvo y repito, César. aquí tenemos que hacer una revolución mental porque las cosas tal cual están proyectadas y están dándose no son las adecuadas. Y fíjate que tenemos que comenzar por nuestro grupo etario, por nuestros congéneres y luego proyectarnos a la comunidad. Tenemos que hacer entonces un trabajo arduo, un trabajo de hormiga, de hormiga, fuerte. así que con mucho cariño, por supuesto, si eso es lo primero. Ya, ya. Ya. La necesidad, la necesidad. El centro, supuestamente el centro de atención gerontológica está en el dispensario de la calle Colombia. Colombia y también Chile. Y Chile. Y Chile. Sí. El 31. Ese es el que está destinado, pero hay una situación. El municipio no le da la autorización para construcción porque está considerado patrimonio cultural. Entonces, no va a haber un pensario gerontológico ahí nunca. Hasta que se vaya este alcalde. Por supuesto. Sí, señor y por lo por hoy agradeciéndole de antemano por su atención prestada estaremos en el aire el próximo sábado a las ocho horas ecuatorianas están ustedes invitados por favor porque aquí hemos tocado la epidermis hay que profundizar y como dice césar ser césar no te levantes por favor que estuviera despedimos a ver espérese un momentito y como dice usted césar hay que hacer una didáctica o sea decir las cosas con una sencillez para que llegue el mensaje porque de nada vale pues de hablar en términos muy rebuscados y finalmente a quien queremos llegarle no le llega tenemos que llegarle a nuestros asociados para que sepan en el momento que ponen un voto a favor nuestro está él jugando la vida futura de la institución y de sus asociados así es mi amigo despidamos programa gracias a dios a ver césar usted agradezca pues por agradezco a los televidentes y radio escucha de una café con la tercera muchas gracias don andrés y hasta la próxima bueno gracias a dios no creo que haya mucho más que decir después de que los panelistas han dicho todo lo que hemos hablado todavía no se levanten no se levanten que no se levanten yo hay un grito que hay que pegar a seguir su instrucción señor directo a ver que no nos levantemos no que no levante nada es que desde ayer está subiendo el vaso desde ayer está que subida al vaso bueno estamos entonces agradeciendo pues a todas las personas que nos han dispensado con su sintonía así que hasta el próximo sábado en un café con la tercera nos vemos hasta la próxima gracias por habernos permitido compartir con ustedes la mejor en la calidad de vida con este programa estado sociedad civil organizada por un envejecimiento digno nos vemos hasta la próxima porque la próxima tendremos la tercera parte con nuevos invitados y con los que están ahora también que van haciendo más grande esta promoción nos vemos esto ha sido un café con la tercera